Con el fin de consolidar tecnológicamente los emprendimientos de Estelí, se realizó la Maratón de Transformación Digital de Negocios, iniciativa impulsada desde el Gobierno del Frente Sandinista y la Comisión Nacional de Economía Creativa. Reunirnos con emprendimientos y ni pymes de los municipios para abordar el tema de la importancia sobre la transformación digital. Pero además de eso, acercar a este grupo de empresas que ofrecen servicios de digitalización para todo el tema que tiene que ver con la administración financiera, con todas las operaciones empresariales, pero además de eso, trabajar el tema de la promoción, el marketing y la comercialización. Estos son algunos de los pasos que estamos desarrollando también en conjunto con empresas que tienen vínculos con entidades financieras. Este grupo de empresas representan soluciones para la inclusión financiera. Es lo que a nivel internacional se han denominado como empresas de tecnología financiera, que no necesariamente es a través de una entidad bancaria, sino que pueden acceder a cuentas de ahorro, para poder acceder a medios de pago y también los POS móviles que les permiten a los pequeños emprendimientos poder diversificar su mercado y poder aceptar, por ejemplo, en una feria, en un mercado, en una venta ambulante, otros medios de pago. Entonces, el objetivo es fortalecernos, pero también que ellos tengan las herramientas educativas necesarias a través, no solamente de los medios de comunicación, no solamente a través del WhatsApp o mensaje, sino que a través de las redes ellos puedan promover, promocionar su negocio, que ellos sepan el manejo de su marca, cómo ellos promover eso, qué hacer, y los gobiernos locales, pues, somos facilitadores de esos procesos. Entonces, nuestro buen gobierno, una vez más, instando, motivando a los dueños de negocios, elige una ciudad próspera, una ciudad donde se hace mucha cultura, mucha recreación sana, mucho emprendedurismo, pero también es importante facilitarles que ya se viene haciendo a través de las escuelas de oficio y hoy a través de este maratón digital, donde ellos van a compartir experiencias exitosas, pero también van a compartir y se les van a conocer las herramientas necesarias para hacer uso adecuado de la tecnología, cómo motivar, cómo dar a conocer su negocio. Somos un grupo de empresas que acerca soluciones para esa transformación digital de cara a la empresarialidad MIPIME, desde emprendimientos, pequeños negocios. La idea es acercar soluciones que los hagan mucho más competitivos en formatos digitales, soluciones que han estado normalmente negadas para ellos por temas de costo. En este caso, estamos hablando de democratizar el proceso de transformación digital y acercarles las soluciones para lo que mencionábamos, hacerlos mucho más competitivos. Es una época de cambios donde, si no existimos en formatos digitales, es difícil que nuestra clientela nos conozca. Estos son temas que, de alguna manera, son mucho más sensibles para el sector turismo, por ejemplo, que conocen que es necesario insertar sus ofertas en otros mercados para que el turista los conozca, el pequeño hotel para que tenga una venta asertiva de sus habitaciones, el restaurante igual. Pero así como el sector turismo está muy sensibilizado ahora, es importante que el sector comercio también lo esté. Es importante que los artesanos conozcan que tienen herramientas que les permitan insertar esas ofertas en otros mercados, más allá del nacional. Los protagonistas destacan estas iniciativas, ya que van a poder potencializar sus negocios. O conociendo más bien lo que es parte de la digitalización de nuestro negocio, de nuestro emprendimiento, y eso es, pues, hoy en día, el mejor marketing que podemos tener es lo que son redes sociales, todo lo que compete con lo que es digitalización. Es muy importante. Además de que me siento agradecido por parte de lo que es la alcaldía, el Mezca, el gobierno, porque en realidad se están enfocando en lo que requiere uno como emprendedor, el apoyo sobre todo, y considero que es muy importante. Hablar de transformación digital es comprender cómo ayuda a que un negocio pueda seguir el dedo de la transformación del mercado y poder avanzar hacia una economía evolutiva e inclusiva. Las soluciones que acercamos son de diferente tipo. Vienen desde conectividad al Internet, plataformas para comercio electrónico, soluciones para inclusión financiera y bancarización, capacitación, formación de capacidades digitales, marketing digital. Son varias soluciones que constituyen lo que hemos llamado la ruta oportuna para la transformación digital. Bueno, Esteli es un referente de crecimiento. Es un referente de crecimiento, pero además sostenible, porque estamos viendo que en el caso de Esteli hay no solamente lo que nosotros ya conocemos históricamente, que es la parte agroindustrial, sino que se están dedicando a otros sectores y a otras industrias. Esteli es ciudad creativa, es parte de la Red Nacional de Ciudades Creativas de Nicaragua, pero además se está diversificando hacia otros sectores y estamos viendo una dinámica muy distinta. Este maratón forma parte del plan especial de la transformación digital de los negocios. La red la conforma en más de 80 municipios. Para Noticias al cierre les informó Tatiana Ruiz.